Madrid Norte, François Congost. Tres Cantos en la Onda, un espacio dedicado a la actualidad del municipio patrocinado por el Ayuntamiento de Tres Cantos. En Tres Cantos este fin de semana celebraron el Día de la Constitución Española, pero además quieren ir un poquito más lejos. Un poquito, o todo lo que dé de sí, unas jornadas que empiezan hoy y que han denominado Diálogos Constitucionales. El objetivo, conocer la Carta Magna, también que expertos en la materia, algunos de los que participaron en su ideario, puedan explicar a los ciudadanos tricantinos todo lo que significa esta Carta Magna y demás. Vamos a hablar con Elisa Lidia Miguel, que es segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento Tricantino. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, François. Buenas tardes a todos nuestros oyentes, ¿qué tal? Muy bien, bueno, hace unos días los ciudadanos podían acercarse a ese acto institucional de izado de la bandera con objeto de celebrar ese Día de la Constitución. Hoy empiezan unas jornadas que han denominado Diálogos Constitucionales. En primer lugar, ¿qué objetivo persigue estas jornadas? Pues sí, François, hemos iniciado este ciclo denominado, como tú muy bien apuntas, Diálogos Constitucionales. El objetivo primordial y principal es acercar a todo el público el conocimiento, la reflexión acerca de nuestra Carta Magna, de manera que quedan invitados todos nuestros vecinos y estudiantes que quieran acercarse aquí, a la planta baja del Ayuntamiento, a la Sala Centro, para hoy, a las siete y media, dar comienzo a la jornada inaugural, en la que, de alguna manera, pues desgranaremos, tomaremos apuntes de gente muy importante que van a venir a hablarnos sobre este tema. Mira, las jornadas de Diálogos Constitucionales, tenemos hoy la sesión inaugural, como os comento, y será de la mano de Juan José Solozábal, que es catedrático de mérito de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma, y también tendrá un mano a mano con don Francesc de Carreras, que es catedrático también de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona. Esta es la manera tan potente y tan importante de arrancar estos diálogos. Bueno, están dirigidos por César Aguado, que también es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma, y creemos que es muy importante tomar conciencia y hacer divulgación de determinados aspectos sociales y culturales, y uno de ellos es nuestra carta magna. Entonces, hoy es la jornada inaugural, Franco. Sí, además decía, me gustaría comentar que el titular, o mejor dicho, el título de esta conferencia, tiene que ver algo con mucho que se ha hablado últimamente, que es el título La Constitución del 78, seguido de la pregunta ¿Una Constitución para siempre? Bueno, pues a lo mejor en esta charla podemos obtener algunas respuestas sobre esa pregunta, que estábamos seguros algunos ciudadanos se han hecho en algún momento en los últimos años. Efectivamente, invitamos al análisis y a la reflexión con esa pregunta que tú apuntas. Es muy interesante acudir y poder, bueno, debatir y conocer más aspectos que nos ayuden a, a lo mejor, a llegar a una respuesta. Son ocho jornadas en total, ¿se van a desarrollar una vez al mes, como la última vez que se hizo algo similar en Tres Cantos? Pues mira, Franco, hay una pequeña variación. Se van a desarrollar en enero, habrá una sola jornada, que será el 14. Puntualmente informaremos tanto en la web como en 365.es de las fechas y el horario concreto, pero la sesión de enero será el día 14, la de febrero serán el 11 y el 18. En marzo también habrá dos días, el 11 y el 18. Y luego en abril será la sesión de clausura, que será el día 22 de abril. Aquí también habrá una primera figura como es don Manuel Aragón Reyes, que también es catedrático de Derecho Constitucional y magistrado de mérito del Tribunal Constitucional de España. Él ya asistió al primer ciclo hace dos años, cuando celebrábamos el 40 aniversario, y ha tenido a bien honrarnos con su presencia para cerrar este ciclo. De manera que son ocho sesiones que se alargan hasta abril. Y repito, sala centro en la planta baja del Ayuntamiento de Tres Cantos. La jornada inaugural de hoy es a las 19.30. Y como tú muy bien decías, François, pues tomamos mucha conciencia sobre este aspecto, sobre la Constitución, y no solo se hizo el izado de bandera, que se suma a este evento de los diálogos constitucionales, sino que también el día 4 de diciembre lo que se hizo fue dar protagonismo a nuestros estudiantes, a la comunidad educativa, de tal manera que hubo una lectura pública de la Constitución, de determinados artículos, y participaron todos los colegios de Tres Cantos, con un representante de cada colegio, a la vez que todos los portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento. Entonces, lo que tratamos es, como tú muy bien decías, de invitar a todo el mundo a que todo el mundo tenga cabida en la reflexión, en el conocimiento y en participar en algo tan importante como es el conocimiento de nuestra Carta Magna. No, claro, y en este caso, en esa actividad que nos comentaba, también hacer partícipes a la gente más joven de la importancia de la Constitución española, ¿no? Efectivamente. Esa era la propuesta que hicimos a todos los docentes, a los directores de todos los colegios. Les pareció bien. Otros años, François, lo que hacían los colegios es que venían al salón de plenos y se hacía ahí la lectura pública. Y este año lo que se hizo fue, en streaming, una lectura pública por parte de un representante de cada cole, pero con el objetivo ese, que ahonden, que conozcan y que, bueno, puedan adquirir un criterio propio, de alguna manera, ayudándoles y facilitándoles el ahondar en aspectos de la Carta Magna. La verdad es que fue muy bien recibido, fue un momento muy bonito. La Escuela Municipal de Música puso la guinda con el himno nacional por parte de un profesor de la Escuela de Música. Bueno, creemos que son actos que ayudan. Y, bueno, nos invitan al debate y al análisis para que todos los puntos de vista estén participados. Una última cuestión. Teniendo en cuenta las circunstancias actuales que vivimos, y puesto que esto es unas jornadas presenciales, por lo que entendemos, ¿habrá que, si estamos interesados en acudir al Ayuntamiento de Tres Cantos, a acudir a las mismas, pedir cita previa? Lo que hemos dispuesto, François, es hasta completar aforo. Hay del orden de 20 plazas. Entonces, quien esté interesado, pues que acuda a la planta baja del Ayuntamiento y desde el SED de Seguridad se le informa si ya existen plazas o no, del orden de unas 20 plazas, tanto en esta como en sucesivas citas de estos diálogos, de esta cita que os proponemos. Y no hace falta hacer reserva de cita previa, solamente eso, acercarse o llamar y ya te dicen si hay espacio o no. Muy bien. Bueno, pues recordamos, el Ayuntamiento de Tres Cantos ha organizado estas jornadas, las han denominado Diálogos Constitucionales 8 a partir de hoy mismo y hasta el próximo mes de abril, en la que han reunido a diferentes expertos en el ámbito jurídico de extraordinaria relevancia en el ámbito nacional español que van a hablarnos de la Constitución española. Elisa Lidia Miguel, segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento Tricantino, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, François, y buen día, que disfrutéis de este jueves. Igualmente. Hasta luego. Gracias.